Música ¿Qué tal amigos? Saludos desde la ciudad de Toronto Pues si, me encuentro aquí en la cobertura de uno de los festivales de cine más importantes del mundo Y en este momento estoy en la alfombra roja de la gala de A Star Is Born Una película que cuenta con la actuación de Lady Gaga y también Bradley Cooper Que hace su primera vez como director Por aquí pasaron todos los invitados especiales, los actores, conversaron con algunos de los medios Había mucha seguridad, pero conseguimos tener estas tomas para que ustedes pudieran disfrutar de lo que fue esta experiencia del red carpet de A Star Is Born En la alfombra roja estuvieron presentes los actores Sam Elliott, Dave Chappelle, Anthony Ramos y Bradley Cooper Quien compartió con los fanáticos y anticiparon la llegada triunfal de Lady Gaga Quien como toda una diva y visualmente emocionada, extrañamente saludaba y agradecía al público presente Hasta que llegó un momento muy comentado, cuando Bradley le descubrió el rostro como si fuese un vestido de novia Pero marcando así el inicio de la carrera de actriz cinematográfica de la estrella del pop Que casualmente es la temática de Nace una estrella, que llegará a los cines el 11 de octubre Pero esta semana ha estado cargada de muchas alfombras rojas, hemos conseguido muchas entrevistas con los actores favoritos Estuvo Liam Neeson, Viola Davis, Matthew McConaughey Una lista inmensa de películas que serán presentadas en las próximas semanas y en los próximos meses en todos los cines del mundo Imagínense que fueron 324 películas que estuvieron disponibles por 10 días Bueno, esto acaba el próximo viernes, así que todavía faltan unos días más Pero han estado disponibles para la prensa, para los invitados especiales, para el público Que también ha querido disfrutar de muchas de estas películas Que es la primera vez que se estrenan antes de estar disponibles en las salas de cine Así que eso es algo de lo que hace especial este festival y como ya les conté el viernes pasado También es importante porque muchas de las historias presentadas aquí son las que compiten en la entrega del premio de Oscars Estén pendientes a Más Que Cine esta semana y la próxima para tener todos los detalles de lo que fue este festival Con entrevistas a todos los actores del momento y de sus películas favoritas Y yo quiero agradecer a los amigos de Air Canada, la línea aérea que nos trajo directo de Panamá a Toronto Para poder llevarles toda la cobertura del festival Y también a Novaterra La Alianza, la agencia de viajes que resuelve todos sus problemas a la hora de usted buscar un viaje Yo me despido y estén pendientes porque hay mucha más información Mañana es mi cumpleaños, así que a escribirme todos, quiero sus mensajes Mañana voy a estar en Los Ángeles, así que pendientes para contarles todo lo que va a pasar Se lo diremos aquí en tu mañana, chao